Era este, este es el que todo mundo quería tener tatuado, todos, todos querían tener tatuajes de esta imagen y yo creo que nadie sabía que era de H.R.I.E.R, pero si lo lograron, si llega a haber muchos, muchos tatuajes de este diseño, demasiados en el 2000, del 2000 al 2001, 2002, 2003, todos querían este tatuaje. ¿Qué tal, pandilla? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que súper bien, nos encontramos en Reforma 109 y ustedes se preguntarán, Screech, a estas horas de la noche, ¿qué estás haciendo en Reforma 109? ¿Acaso viniste a tatuar? ¿Vas a tatuar a estas horas de la noche en la calle? ¿Veniste a una exposición o a una galería? Ah, no debía haber dicho eso. Así es, pandilla, venimos a una exposición de H.R.I.E.R que se llama Solo con la noche, Solo con la noche con H.R.I.E.R. No sabes quién es H.R.I.E.R, pandilla, en unos videos anteriores ya estuve hablando de ese gran personaje, precursor del biomecanismo. No indagué mucho en el tema, pero esta vez íbamos a hablar muchísimo de H.R.I.E.R. y uno de los detalles para esta exposición era de que vengas todo en negro, así que pues estamos todos completamente de negro. La gente que está aquí está completamente de negro. Y pandilla, pues si no sabes y no conoces un poquito de H.R.I.E.R. déjame entrar un poquito en contexto. Y pues ya habiendo visto esto, pandilla, pues acompáñenme, vamos a ver esta gran exposición. Venga. Bueno, aquí tenemos al gran artista H.R.I.E.R.I.E.R. I.E.R., yo sabía que la H.R.I.E.R.E.R. es porque se llama Hans Rudolf G.E.R.I.R.I.E.R. Se lo cambio a Hans Rudolf G.E.R.I.E.R.I.R.E.R.S. Nacido en una ciudad que se llama Coira en 1940 y desafortunadamente falleció en el año de 2014 en Zürich en un accidente que tuvo en su casa cayéndose de las escaleras. Quiero mencionarles que hace años, hace muchos años yo tenía un libro de 10 días, lo debo tener ahorita en la ciudad de Humán, Yucatán. Y una de las imágenes que más me impactaban eran estas, vean para mí ya, esta imagen de aquí es la que más me impactaba, esta está en el libro, me gustaba demasiado, muy buena. Yucatán Yucatán Mira, de esto se basó para hacer una vagina. Una mención muy importante que quiero hacer que está en el libro que yo tengo de Acha de Jir, es que él viendo esto se figuró que era una vagina y tiene unas pinturas, si son pinturas que él ha hecho de esto, donde él hace referencia a una vagina, todo esto, él dice que es una vagina. Yucatán 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 Casi Gracias por ver el video. 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 Wow, que no daría por tener un comedor como este en la cocina de mi casa. Buenísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya viendo los años, que es una de las primeras de... 1966. 1966. 1966. Este es del 62. Esta. Y esta también del 62. Esto. 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 Y esto. Y esto de aquí. Ya es aplicado en el tatuaje. Y... Esto de aquí. Esto de aquí. Esto sí hay muchos tatuajes. Y para muestra un botón. Todos esos tatuajes. Todos esos tatuajes de esta imagen que se hicieron. Y muchos de esos son antiguos. O sea, yo empecé a tatuar en el 2000. Y todos, todos ya tenían este tatuaje. Todos querían tatuarse esto. Hace muchísimos años. Hace muchísimos años. Hace ya casi 20 años también. En el 2. 2. Y a mi. En el 2. Ya no. Ajá. Y a mi. No, vay. En el 2. Ya no. Ja. El 6. El 6. El 6. El 6. El 6. Miren, en el año 71 ella usaba estas texturas que nosotros usamos en el tatuaje lo que viene siendo esto todo esto de aquí, estos pequeños detalles y estos de aquí que usan mucho Ron Ithard, Aaron Kane estos de aquí estos todos estos todos esos detalles que ya tatuadores que muchos de nosotros conocemos como Aaron Kane, Ron Ithard él desde el año 71 en el año 71 él ya los estaba aplicando en técnica lo que viene siendo ahorita pues obra gráfica y pues imagínense si él hubiera estado tatuando en esos años uff, qué cosas me hubiera hecho qué cosas miren, este de aquí también está brutal es otra representación de lo que los artistas del biomecanismo están haciendo en sus obras y él ya lo hacía desde hace muchísimo tiempo lo que viene siendo esta parte esto de aquí muchos artistas del tatuaje biomecánico lo hacen, lo aplican y él ya lo hacía desde mucho tiempo él ya lo hacía ella metía todas estas texturas entonces él es un referente él es un pionero del biomecanismo él desde hace muchos años antes de que el tatuaje existiera el estilo biomecánico él ya estaba haciendo estas cosas hemos llegado a una parte donde muchos no me dejarán mentir que es el Giyer que actualmente conocemos que muchos conocen sus obras lo que vimos ahorita anteriormente fueron como que los inicios pero lo que se han a punto de ver ahorita viene siendo el Giyer que muchos actualmente conocen y son las obras que van referente o como que inquinándose un poquito a lo que todo el mundo conoce que es Alien no estoy diciendo que eso sea Alien pero por ahí ya iba su camino por ahí ya se estaba inclinando un poquito entonces aquí vemos como que una referencia es un referente a lo que viene siendo lo que actualmente conocemos muchos conocemos y muchos de ustedes conocen como lo que es el arte actual de Giyer esta obra fue hecha en su totalidad en acrílico y tinta sobre papel transparente yo creo que se refiere al papel alba nene el que usamos para hacer los sketches y eso con pues tinta fuera tinta y acrílico pandilla esto también es una de las más famosas de su arte popular bueno me está dando aquí la luz en toda la cara pero pandilla bueno esto es lo que viene diciendo un poco de su arte el más pop que conocen mucha gente conoce este arte sale en todos sus libros y pues pandilla échale un ojo y pues no Wow, pues ya llegamos a una sala que está brutal, estas obras están increíblemente enormes, chequenlas, chequenlas. Vean el tamaño de la chica, nada más para comparar el tamaño de toda esa obra, está enorme. Esto está grandísimo, veamos a detalle, todo lo que tiene esta obra. Vean esto de la chica. Vean esto de la chica. A fin del 70 euro, su año. Vean esto de la chica. ¡Suscríbete! 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 Este lo hizo en el año de 74 En el 74 Diez años Antes de que yo nazca Ya había hecho esto Y vean esta brutalidad Vean esto Todo podría caber aquí en la... Ahí está Son dos Estos Vean esto Todo el detalle Esta sí es una brutalidad de pintura Padrilla Está increíble Y el tamaño Si pudieran ver el tamaño En realidad Como se ve ahorita Así en vivo Está enorme Al igual que este Vamos a ver este Vean esto ¡Wow! ¡Qué collage De tanta Brutalidad que tenía en su mente Este personaje No, 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 no Eso está increíble Está enorme Es más, chequemos las medidas Para que vean Aquí están las medidas 200 por 140 centímetros Lo hizo en el 75 O sea, está brutal esto Padrilla Está enorme Es que los tamaños No se los pueden imaginar De verdad Los tamaños No se los pueden imaginar Están grandísimos Padrilla Están enormes estos Este, este Y también en el bafomet Ese que vimos hace rato ¡Uf! Están increíbles Padrilla Vean Nada más El tamaño ¡Wow! Es que el tamaño Tipo de allá O sea, están Enormes Están brutales Muy buenos Muy buen arte Aquí ya pasamos a otra sala Aquí ya pasamos a otra sala Aquí ya tenemos Esta de aquí Esta de acá Rock y heavy metal Este también Para el año 2000-2001 Esto Todo el mundo Se lo quería tatuar Todos querían tener Este tatuaje Y lo llegaron a tener Yo vi muchos tatuajes De estos Sobre todo En la revista mexicana Tatuarte Este diseño Salió muchísimo Muchos se querían tatuar esto Y lo lograron Todo el mundo Se lo quería tatuar En el 2000-2001 Más o menos Vamos a ver Cómo se llamaba Ahí está Salió Lo hizo en el 77 Uy no pandillán Este también Más bien Era este Era este Este es el que Todo el mundo Quería tener tatuado Todos Todos querían tener Tatuajes de esta Imágenes Y yo creo que Nadie sabía Que era de H.R.I. Pero Si lo lograron Si llega a haber Muchos muchos tatuajes De este diseño Demasiados En el 2000 Del 2000 En el 2001 2002 2003 Todos querían Este tatuaje Todos lo querían Y si había tatuajes De estos Y chequemos En que año lo hizo Como se llama la obra Satan 1 claro Y lo hizo también En el 77 Wow Esa es una Brutalidad Esto es increíble Mordor 7 Miren Es del 75 Él ya tenía Su mentalidad De Mordor No por nada Es el padre Del biomecanismo Vengan Faltan Unas obras más Por aquí Y nos vamos A una proyección Que están pasando Ahí Miren Pero faltan Unas obras más Miren Miren Esto Está increíble Miren 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 Y esta con la alfombra Con la cortina roja Vamos a ver que tal Uy si Estas son Todas estas de aquí Salen en el libro Esto es lo que viene haciendo La sanatática De Chico Pero yo creo que no hay nada más brutal que este Este está súper explícito Muy chido El auto-mecánico El nudo de globo Wow Miren eso Sala erótica Entonces ya terminamos con esta sala Vamos a una sala Donde están pasando una proyección Donde Giger está hablando Y están mostrando muchas de sus obras Vengan te acompáñenme Mecsted sabe que la señora El al听ste ha Habana ¿Cómo va a darse irse acÓacitú collaborating con scientimis Tanca Este Sala ¿Cómo va a darse Es no clássico de Swiss, no existe un diseño de Swiss. No he estudiado eso. No he pensado sobre eso, pero... Sorry, no he informado para ver qué es especial de Swiss diseño. Me gusta, me gusta mucho, y prefiero estar aquí y no ir a Hollywood. Sería terrible. Aquí estoy muy feliz. Súper, súper clásica, épica. Se imagina, todo el mundo la reconoce. Obviamente, cuando ves esto, piensas en H.R.A.G.E.R. La más épica de Swiss. Bueno, claro, después de Alien, ¿no? Bueno, esto fue mucho antes de Alien, pero yo creo que la mayoría de la gente topa más a Alien que esta imagen. Pero los que lo conocemos un poquito más, sabemos que esta imagen es súper épica y emblemática de este gran artista suizo. Esto se ve más como un autorretrato, ¿no? Como que es el hecho biomecanizado. ¿No creen? Déjenme aquí en la caja de comentarios si creen que esto es un autorretrato de él, hecho ya biomecánico. Quiero saber qué piensan, déjenlo aquí en la caja de comentarios. Y así es, Madía, autorretrato, hecho en el 85. ¿Quién dijo que sí era un autorretrato? Sí, sí lo era, y lo hizo en el 85. Justamente yo tenía un año, un año cuando él se pintó a sí mismo, hecho un biomecánico. Esta de aquí también es súper épica, súper épica. Cuando yo empecé a tatuar, todo el mundo quería tatuarse también esta imagen. Todo el mundo quería tatuarse esta. Y claro, lo lograron, muchos tenían tatuajes de este. pero pues en aquel entonces era una súper, lo sigue siendo, es una súper súper imagen, una súper obra pero pues en el 2000, imagínense, en el 2000 cuando todavía el tatuaje pues era pues todavía tabú esta imagen era de las más tatuadas en toda la república mexicana y yo creo que hasta en el mundo, yo creo que en el mundo todo el mundo se quería tatuar esta imagen pero en México sí llegaba mucha mucha gente que se tatuaba esta imagen bueno, ¿quieren ver cómo se llama el agua del gatito? se llama behemoth del 75 super típica también esta esta es buenísima esta sale en todos los libros de Gigi nunca falta miren, esto también es parte del que viene siendo biomecanismo en el tatuaje es muy aplicado todo esto, esto de aquí también, lo aplican mucho en el tatuaje y ni se diga de esto, a la Ron Earhart wow, esto se llama New York City 2 más aquí Entonces sus detallitos Todo lo que se ve de fondo Bueno, mi mano no se ve Ahí Súper brutal Esas transiciones De brillo La oscuridad Están perfectas Aquí ya se estaba Escuchando la palabra Biomecanismo En los 80 Ya estaba El biomecánico como un nombre Específico Wow Miren nada más Que perspectiva tenía Buenísimo Aquí ya podemos ver un poquito de color Algo muy raro En Giger ¿De qué año sería este? Del 75 El 75 aplicó un poco de color Ya hemos llegado a otra sala Pandilla que se ve brutal Porque ya ha hecho un vistazo Y se ve que adentro está todo lo que viene siendo Alien Todo lo de Alien está aquí adentro Así que pandilla Mejor acompáñenme Venga nada a ver Venga nada a ver Venga nada a ver Venga nada a ver Oh my god... Miren pandilla, estos son los bocetos que Giyer hizo desde un principio para que llegue al resultado final que es el alien que todos conocemos y son estos, miren. Gracias por ver el video. Oh pandilla, miren nada más que me acabo de topar, es el facehugger, los que vemos en todas las películas de alien, los que se te ponen aquí. Como desde un principio ya tenía pensado de que eso se iba a aferrar a tu cara y te iba a embarazar de un alien. Es más, aquí está, miren, facehugger, versión 4. Según yo en el 2012 Giyer tuvo una última colaboración con alien y fue parte de esto, de lo que viene siendo Prometeo. Y según yo esto viene siendo una representación del piloto de Prometeo. Los que están ahí los grandotes todos dormidos. Llegamos y no son de estos. Y efectivamente está la sala de alien. Uy, vean esta brutalidad pandilla, vean esto nada más que chulada. Aquí están pasando otra proyección. Pero ya más enfocada a lo que viene siendo la creación de alien. Wow, pandilla, esta sala está realmente increíble. Esto es súper brutal, todo lo que podemos ver de alien. Bueno, pandilla, hasta aquí concluimos con este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Quiero que me dejen aquí en la caja de comentarios cuál fue la galería que más les gustó. Yo opino y yo pienso que es la de alien, la de alien, estuvo completamente brutal. Pero hubo muchas bien chidas tubas de fotografía, la de los primeros bocetos, lo que viene siendo su arte en aerografía. Déjenme aquí todo en la caja de comentarios cuál fue la parte de la galería que más les gustó a ustedes. Paz día, quiero saber su opinión. Y pandilla, ya saben que si no hay tatuajes en este canal, toda la semana tenemos videos. Siempre va a haber un video y te pido que me regalas un like, un comentario, compártelo con tus amigos, en tus redes sociales. Ya están teniendo aquí las redes sociales para que me puedan seguir en todas ellas. Y veanlos en vivo, las historias, no se pierdan nada de las redes sociales, lo que estamos haciendo dentro y fuera del mundo del tatuaje. Así que pandilla, pues muchas gracias por quedarse hasta el final del video nuevamente. Ya saben que yo soy el SquishpaKraken y esto es la vida de un tatuador. Pues pandilla, ya llegamos al stand de Emilio González. Eres el que te dedica a hacer las publicaciones corporales. Yo, 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 Emilio fucking González en la casa, llévatelo. Po, po, po. Yeah. Yo, 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 yo.